The Capital Group Companies es una de las tres gestoras de fondos de pensiones más grandes del mundo, junto a The Vanguard Group y Fidelity Investments. Historia Fundada en 1931 por Jonathan Bell Lableys durante la Gran Depresión Económica, tiene su sede en Los Ángeles. Emplea a más de 7.000 asociados repartidos en 23 oficinas por el mundo, desde Londres, Ginebra, Madrid, Sydney, Toronto, Tokio, Hong Kong, Bombay o Singapur. Capital Group Companies cuenta con dos fondos filiales, CGI y Capital Research and Management Company, con más de 30 millones de cuentas para inversores individuales. Actividad en el mundo Presente en 23 países, sus posiciones en bolsa son a largo plazo. España CaixaBank 5,49% Endesa 5,53% Avertis 12,00% Francia Acour 14,00% Buix 8,11% Sinaidar 9,4% Veolia 7,08% Grupo Ceils 5,13% Michelin 10,00% Parnou Ricard 12,35% Suez Environnement 10,85% Rodia 5,00% Air France 10,12% Societe Generale 5,23% Renault 5,01% Alcatel Luz 11,87% Alemania Bayer AG 10,018% Boeing 5,10% Amars Bank AG 5,06% Deutsche Bank 3,08% Continental AG 5,10% Fraport 5,07% Gea Group 4,98% Infineon Tecna Alayis 4,10% S.A.P. 3,19% Siemens 3,02% Volkswagen 4,09% Linde AG 10,00% Países Bajos KPN Telecom 10,00% Axonobel 9,9% Suiza Geberit 5,05% Austria Telecom Austria Group 10,01% Irlanda Ryanair 16,00% Estados Unidos Amazon 6,2% China B.Y.D. 9,92% B.Y.D. 9,92% B.Y.D. 9,92% B.Y.D. 9,92%